Bueno, el momento de abordar un tema de mucho interés a nivel nacional, se trata de los malos agentes que están pues prácticamente en vez de estar cuidando, brindando seguridad, están delinquiendo en varios puntos del país. Recientemente la vamos a conocer sobre la captura de dos agentes de la Policía Nacional Civil quienes están involucrados en una estructura criminal que el pasado mes de diciembre, específicamente entre el 20 y 21, ellos asaltaron un pick-up. Bueno, secuestraron a las personas, los llevaron a un lugar y les robaron todo el dinero que era para el pago de Aguinaldo de sus trabajadores. Esto salió a luz por un video gracias a estas cámaras de seguridad y hoy se efectúan las capturas respectivas. Está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería que le damos la bienvenida. Licenciado, esto no es nuevo definitivamente, pero sí asombra la manera de incrementarse los malos agentes dentro de la cúpula policial que está al servicio del guatemalteco. No para extorsionarlo o secuestrarlo, como hicieron estos agentes, sino para brindarle seguridad, algo que no están haciendo. De esta manera es que se trata de depurar una institución que está ya prácticamente muy mal vista en relación a estos malos agentes que siguen generándose. Pero mire, lo importante acá creo yo es que efectivamente las actuales autoridades de policía hicieron su trabajo, es decir, capturaron a estas personas que efectivamente habían participado en un hecho delictivo, en un secuestro express y un robo de dinero. Pero lo más importante creo yo es que en los años venideros o ya hay que comenzar a tener mucho cuidado en la selección de la gente que va a la academia de la policía, porque el problema arranca ahí. ¿Será licenciado que es en la academia o es cuando ya están dentro del sistema? Yo digo que en las dos, pero digamos que la academia es básico, porque es la formación del policía y es efectivamente el momento en que usted puede hacer una selección y un trabajo muy eficiente para que cuando salgan a prestar el servicio no se involucren en estructuras criminales. Porque de alguna manera hay casos y los hemos ido enseñando aquí en la televisión en algunos momentos en que estas gentes también han pertenecido a bandas o han pertenecido a maras y es un tema muy delicado. Por lo tanto, la selección es bien importante antes de llegar a la escuela de la policía. Imagínese usted, licenciado, qué seguridad o qué garantía va a tener el guatemalteco de venir o qué confianza en venir a denunciar algo con agentes en este sector, que es en la parte sur del país, donde se encuentra una patrulla y resulta que esa patrulla es la que lo va a asaltar, lo va a secuestrar, lo va a llevar a un lugar donde le va a quitar sus pertenencias. Y también pues intimidan prácticamente porque están con armas, con placa, con uniforme, con una autopatrulla, todas las garantías específicas de una seguridad ciudadana, pero lo están utilizando para malograr prácticamente. Para el mal. Exacto, y lo habíamos visto también en situaciones como en la parte nororiente del país, donde también ellos hacen el tumbe de drogas, se recuerda usted estos casos, que también lo hacían autopatrullas, vestidos de agentes activos, agentes activos, porque tampoco son agentes que están de descanso ni tampoco están retirados. Eso es lo que más preocupa. Por eso, lo importante es que efectivamente lo que se está demostrando es que independientemente de que efectivamente se cometan estos hechos, la policía sigue haciendo su trabajo y al final los paran capturando. Claro. Porque las investigaciones pues prosiguen. El problema es que este tipo de hechos en los que participan policías nunca se debería dar, porque ellos están para brindarle un servicio a la población. Esto es parte de una nueva policía en la que el policía preste el servicio y entienda que él funciona para la gente. Claro. Y que no tiene por qué involucrarse en actividades de tipo criminal. Desgraciadamente estos hechos se suceden, especialmente en países como los nuestros, y creo que en el futuro hay que hacer un análisis para ir determinando cuáles son las causas, porque muchas de las causas también son los bajos salarios. No quiere decir que porque yo tengo un bajo salario yo me vuelva criminal, sino quiere decir que también hay que dignificar a la policía, mejorar los salarios, mejorar sus prestaciones, mejorar... Pero se ha hecho licenciado, se ha hecho. Pero es necesario hacerlo más, pero sobre todo también tener mayor control y supervisión sobre todos los agentes. Yo creo que en la cúpula actual de la policía se está haciendo también un esfuerzo por ir controlando a estos malos policías, y ojalá que estén oyendo en la policía y que hagan ese esfuerzo para que efectivamente este tipo de hechos no vuelvan a suceder nuevamente. Licenciado, el tema es muy amplio, definitivamente se nos acaba el tiempo. La recomendación rápidamente para la población para que no tema en denunciar y también que se siga haciendo esta depuración en la cúpula para poder brindar mayor seguridad con agentes que valgan la pena. Mire, yo creo que hay dos cosas. Una es, los guatemaltecos tenemos que denunciar cualquier hecho que la policía cometa en contra de nosotros. Eso es un derecho que nosotros tenemos de poner nuestra denuncia si ellos han cometido un hecho delictivo y han abusado de su autoridad en contra de nuestra. Esta es la primera. Y la segunda recomendación es a la cúpula de la Policía Nacional que sigan haciendo su trabajo interno de control y supervisión de todos los agentes de policía vía la inspectoría, vía todas esas unidades que ellos tienen de control para que efectivamente los guatemaltecos nos sintamos tranquilos, en paz y seguros de que no nos va a pasar especialmente viniendo de la policía. Definitivamente. Licenciado Clavería, gracias por ese análisis que ha hecho con nosotros. Los amigos televidentes continúen informándose con el TN23. Pausa y volvemos.